Una vez pisas el Pacífico colombiano, la calidez de su gente y sus sonrisas contrastan con la alta humedad del ambiente. Amigos de Viajando a la Carta, Moonfly les agradece haber volado con nosotros a nuestros destinos vallazolano. Los esperamos en próximos vuelos. El hecho de solo poder llegar por vía aérea o marítima es quizás lo que mantiene este lugar tan exuberante y mágico. Este pequeño lugar es una maravilla para el ecoturismo, ya que es de los pocos sitios del planeta donde encuentras selvas vírgenes que parecen comprometidas en una unión libre con el mar. La espesura de la selva, la virginidad de las playas y el cálido Océano Pacífico y sus olas son el escenario perfecto para disfrutar de muchas actividades como el avistamiento de ballenas y delfines. Participar en liberación de tortugas, senderismo, buceo, snorkel, surf con grandiosas olas, pesca deportiva, acampar, caminatas por la selva, observar espectaculares atardeceres o refrescarse en las numerosas cascadas y numerosas puentes de agua que desembocan en el mar. Nos asombra ver la cantidad de extranjeros que vienen a disfrutar de esta maravillosa región colombiana, quienes aprecian todo esto, pero más aún, su gastronomía, la cultura, su gente y su ritmo de vida tan tranquilo. Queremos saber un poquitico más acerca del impacto del turismo en la cultura y de la cultura en el turismo y en los turistas. Se ha tratado de que el tema cultural influya en el turismo hasta el punto de que ya el turista quiere venir a Bahía Solano solamente a conocer temas culturales, los diferentes tipos de baile, las artesanías que hacen parte de nuestra cultura, cómo vive nuestra gente, cómo viven nuestras comunidades indígenas, que eso se ha vuelto ya, digamos, un producto cultural, el tema indígena en Bahía Solano. Bueno, Julio, ¿y dentro de esas manifestaciones culturales, usted cree que cuáles son las más representativas, qué fiestas hay, se involucran los turistas? Es el Festival de la Bahía, es un festival que se realiza del primero al siete de agosto. Es una razón de mucho peso para que el turismo llegue porque combina con la temporada de ballenas y llega mucho turista y se involucran, se involucran con las diferentes expresiones culturales, tú ves que el turista se mete a las comparsas, se mete a bailar, se mete a bailar la ruca. Bueno, sí, hay una compaginación entre el turista y la comunidad. Este es como el muelle turístico de la región y de aquí se maneja toda lo que es la despensa económica de Bahía Solano. Aquí llegan estos barcos cargueros con la mercancía que viene desde puertos como Buenaventura a surtir todo lo que es el comercio, el mercado y la alimentación de la región. Por lo tanto, aquí la vida puede ser un poquito más costosa en ese sentido, pues porque la producción realmente llega a través de estas embarcaciones. Obviamente, aquí hay un sustento muy interesante de la pesca marina autóctona de acá, donde ya contrarresta un poquito, pero la mayoría de los productos perecederos que se utilizan en el diario Vivir de Bahía Solano vienen realmente por ese tipo de embarcaciones y hace que el costo de la vida aumente un poquito significativamente. Viajando a la Carta